Muy buenas tardes con todos. Soy la licenciada Aurora Alegre Muñoz, especialista en turismo de la Dirsetura Ancash. En esta oportunidad, gracias a la invitación de PromPerú, estamos presentes para hacer esta exposición que le hemos denominado Producto Turístico Aventura en la Cordillera Huayhuash. La Dirsetura Ancash es una dependencia del gobierno regional que depende normativamente del Mincetur y administrativamente del gobierno regional de Ancash. Desempeñando competencias en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Tiene entre sus funciones de supervisar el cumplimiento de la normativa emitida por el Mincetur para el desarrollo de las actividades turísticas en el ámbito de su competencia. Dentro de nuestras funciones tenemos promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. También organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales. Región Ancash. Ancash tiene potencial turístico de relevancia en el Perú. Tiene dos patrimonios de la humanidad declarado por UNESCO, como es el Parque Nacional Huáscara y el Monumento Arqueológico de Chavín de Guantel. Somos muy afortunados de contar con costa y sierra. En costa tenemos lo que son los circuitos de playa, sol y arena. En sierra, la Laguna 69, Laguna Parón, el Monumento Arqueológico de Chavín de Guantel, la Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuay, entre otros. La Cordillera Huayhuay es una increíble, pero un compacto grupo de enormes torres de hielo que está rodeado de decenas de ríos y también hermosas lagunas de color turquesa. Y también cuenta con una gran diversidad de flora y fauna. Acá se encuentra el impresionante Yerupajá, que está a 6.634 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda montaña famosa más alta del Perú. Y aún más a la legendaria Siula Grande, como ya estaban explicando los que me antecedieron. Siula Grande, que se encuentra a 6.636 metros, es la montaña más famosa por su escenario de la historia épica de supervivencia de Joe Simpson, de la novela o de la película de Tocando el Vacío. Y cómo llegar a Ancash. Tenemos dos accesos. Vía terrestre, Lima, Pativilca, Aguaraz, a 408 kilómetros, de 6 a 8 horas en bus, vía carretera asfaltada. También por Chimbote, Aguaraz, el terminal terrestre de Chimbote, con bus a 4 horas y en vehículo particular a 3 horas y media. Kazma, Aguaraz, 145 kilómetros en bus y vehículo particular 3 horas. Hasta el primer campamento de Cártel Guaín es 150 kilómetros. También hay buses de servicio público hasta Llamac. Por ejemplo, el bus de transporte es de Nazario. También tenemos otra vía, la vía aérea de Lima, Aguaraz. La salida es del aeropuerto Jorge Chávez. La llegada al aeropuerto comandante FAP Germán Arias Gracián y Anta, de 30 a 45 minutos a Aguaraz. Acá podemos apreciar el mapa de la hermosa cordillera Huayhuay. Nuestro centro soporte es la ciudad de Huaraz, que todos los turistas primero llegan a Huaraz y desde ahí empieza su recorrido. Se sale de Huaraz, se llega a Chiquián. En Chiquián tenemos planta turística, tenemos hoteles, restaurantes. También es muy famoso por sus quesos. También tenemos ahí un personaje muy importante que es Luis Pardo. Entonces, se llega a Chiquián, luego se pasa directamente hasta Llamac, de cuatro a seis horas de recorrido. Hasta Llamac hay, es vía terrestre. Hay carretera asfaltada y de ahí empieza, desde Llamac empieza la caminata. Nos dirigimos hasta la laguna Jahuacocha. Es el primer día, es un recorrido, una caminata de cinco a seis horas. Pasamos por Rondón, llegamos a este… Podemos apreciar ahí los hermosos nevados de Jirishanca. Llegamos a Matacancha. Luego seguimos la caminata, llegamos a Cascapunta, a Janca. Llegamos hasta Carhuac, en Carhuac donde podemos acampar. También de cinco a seis horas de promedio. Y seguimos la caminata, llegamos a la laguna Quezillococha, Carhuascocha. A las orillas de esta laguna también se realizan los campamentos. Estamos más o menos en el quinto día. Seguimos el recorrido, seguimos la caminata de trekking. Estamos llegando ya al campamento de Guayuash. Después de ese campamento, continuamos por la quebrada de Portachuelo, de Guayuash. También de cinco a seis horas. Estamos llegando a la laguna Biconga, donde podemos apreciar llamas, alpacas. Y también hay aguas termales, donde es el primer lugar que llegan. Y los turistas se pueden dar un baño con las aguas termales que tenemos, que son medicinales. Y después de la laguna Biconga, continuamos con el recorrido. Seguimos por Punta Cuyo. Llegamos al campamento Huancaspatá. Continuamos hasta Guayapa, que ahí existe también tres campamentos. Seguimos el recorrido, de ahí podemos apreciar los nevados del Diablo Mudo, Punta Tapuch. Y regresamos hasta Yauchapunta. Y nuevamente salimos y damos la vuelta a la laguna Jahuacocha. Este es un circuito en forma circular. Pero hay diferentes ingresos por diferentes lugares. Este recorrido se puede hacer, como mencionaron los que me antecedieron anteriormente, de cuatro días, diez días, hasta quince días. Depende del físico, de la persona o del turista. La cordillera Huayhuay se encuentra en el límite de las tres regiones, en Ancash, Huánuco y Lima. El 95% de los turistas ingresan por Ancash. Y la cordillera Huayhuay está ubicada a 50 metros al sur-este de la cordillera Blanca, en los territorios de las comunidades campesinas de Queropalca, Quixco Arcancha, Túpac, región Huánuco, Uramasa y Huayapa, que está en la región Lima, Pación y Llama, que está en la región Ancash. El flujo de visitantes. Estos cuadros de flujo de visitantes lo hemos tomado de la base de datos de la encuesta mensual de turismo de los establecimientos de hospedaje, de las pernotaciones. Arriba de turistas nacionales, como podemos apreciar en el cuadro, desde el 2004 al 2005 ha ido creciendo de 6.2%, el 2006 subió a 7.6%, el 2007 a 7.27%, el 2008 a 6.74% y el 2009 se mantiene en ese mismo rango a 6.61%, el 2010 subió a 11.21%, el 2011 decreció a 9.10%, el 2012 nuevamente creció a 11.67%, el 2013 7.9%, el 2014 volvió a crecer a 8.9%, el 2015 5.47% y el 2016 se está decreciendo. Y al lado tenemos el cuadro de los arribos de visitantes extranjeros. Como podemos apreciar, los cuadros suben y bajan, en el 2014 decreció, en el 2015 está subiendo y en el 2016 en 190 turistas. También en la provincia de Bolognesia, en la ciudad de Chiquián, tenemos lo que es la oferta de servicios turísticos, la planta turística. Tenemos hoteles, número de establecimientos, tenemos cuatro hoteles clasificados, con clase y categoría, y cuatro hoteles sin clasificar, en total tenemos ocho hoteles. Número de habitaciones, 80 habitaciones, y sin clasificar, 75, en total tenemos 155 habitaciones. Número de camas, 178, con clase y categoría, 159 sin clase, en total 337 camas, plazas-camas. También tenemos lo que son los restaurantes. Número de establecimientos, 24, entre restaurantes, cevicherías, pollerías, panaderías y cafeterías. Número de mesas, 155 y número de sillas, 325. También tenemos dos agencias de viaje, una de ellas lo operan desde Lima. Y todos los turistas siempre van a Guayguay directamente desde Guaraz, con las agencias de viajes de Guaraz. Entre las actividades que se puede desarrollar está el trekking y el montañismo. El montañismo es de difícil ascenso, es para personas o para turistas con mucha experiencia. Es más difícil que la cordillera blanca. También podemos mencionar ahí, entre las actividades, la observación de flora, el avistamiento de fauna. Entre los servicios dentro del circuito de la cordillera blanca, podemos ver ahí la señalización. En cada uno de los campamentos y cada uno de las comunidades, al momento del ingreso, tienen un cobro, que es para la comunidad, para dar la seguridad a los turistas. Y ahí podemos apreciar el campamento y parte de las lagunas hermosas que cuenta dentro del circuito de Guayguay. Acciones de la DIRCETUR. Se están realizando coordinaciones con los gobiernos locales, ya en el mes de febrero. Se ha tenido una reunión de coordinación y también se realizó capacitaciones para las ASAM, para los porteadores, guías, cocineros, arrieros, quienes trabajan dentro del circuito de la cordillera blanca. Y también se está trabajando coordinadamente la DIRCETUR, en coordinación con la municipalidad y el Parque Nacional Huascarán. Nuevos desafíos. Para la cordillera, Guayguay se está realizando un PIB, Guayguay, es un proyecto de inversión pública para el mejoramiento, señalización de los servicios. También se está coordinando con la municipalidad, la DIRCETUR y otras instituciones. Lo que se quiere llegar es a un ordenamiento del circuito turístico en coordinación con el CERNAM. Señores presentes, les quiero indicar o quiero hacer presente que acá se encuentra el consejero de la provincia de Bolognesi, presente también acompañándonos. también al lado se encuentra la dama chiquiana con su vestimenta típica. Es parte de… ¿Podrían… Ella es la dama chiquiana, una vestimenta típica de chiquián. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por… Aplausos. 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 Aplausos.